El comediante e influencer Chumel Torres se convirtió en tendencia en redes luego de realizar una generosa donación de 50 mil pesos a un joven que necesita un trasplante. Una usuaria en Twitter solicitó apoyo para realizar un trasplante de médula para Jonathan, quien necesita 150 mil pesos para el procedimiento. Por lo que Chumel se sumó a la causa y además del donativo, compartió la publicación en su perfil con más de 3 millones de seguidores.